Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal de ciclismo? En el 2021 aquí estamos de nuevo reunido con ustedes para entregarles la mejor información del ciclismo. Señoras y señores, hoy con el arranque, aquí lo estamos observando, detallando la primera etapa de la Vuelta a Valencia, la ronda a la Comunidad Valenciana 2021 con la participación de corredores de Colombia, de Ecuador. Señoras y señores, hasta de Brasil. Aquí tenemos a la gente del Movistar Juan Diego Alba y el saludo de RIMAS. Equipos World Tour, solamente cuatro equipos, ahí está el Loto Saudal, el Burgos BH que tienen los colombianos Uribe y Edwin Ávila, y el Caja Rural con el ecuatoriano Jefferson Cepeda y el colombiano Alejandro Osorio, además del venezolano Orle Saular. Este es el perfil de la jornada de hoy, bastante accidentada, cuatro premios de montaña, el último hay que estar muy atento, y también las cotas y los puertos no categorizados que van a entregar, sin duda alguna, emociones en una etapa que parecía, indicaba que iba a terminar en llegada masiva, pero algo muy lejos, muy alejado de la realidad. El grupo principal a esta hora persigue a seis corredores fugados, que ya les vamos a nombrar. Los hombres que pusieron la emoción en esta primera parte de la etapa son exactamente cinco, aquí los vemos. Vamos a reseñarlos, el norteamericano, el estadounidense Stephen Bathes, del Rally Cycling. También tenemos a Maxi Kahn del B.A.B., Rafael Radiz. Antes quiero señalarle que este hombre, Jesper De Bois, tuvo que retirarse por un accidente. Vamos a mencionar más gente de la fuga, Joe Ruiz del Ken Farma, Leonard Togel del Tartaletto y Rafael Radizzi, equipo italiano del MGK. Sin embargo, fueron neutralizados a menos de 40 kilómetros por línea del Meta y llegaron los ataques. Inicialmente, una fuga masiva de más de 15 corredores, donde se metieron varios ciclistas del Team Arkea Sansi, que también participa aquí, pero sin colombianos. Incluso corredores del Cofidis, con Víctor Lafay y Nicolás Rocha, que son aquí los hombres importantes. Pero vino el ataque, señoras y señores, de un hombre interesante, un corredor que perfectamente puede hacer de las suyas en esta Vuelta a Valencia, porque es un corredor que anda muy bien en la crono, que es Millet Sconzon, el hombre australiano del Grupama, que salió, ya vimos la imagen, en el descenso del último puerto de montaña, categorizado el dorsal 19, aquí lo vemos, el del Grupama F de J. Millet Sconzon, un hombre que estuvo en los primeros lugares de una de las cronos del Giro de Italia del año anterior. Y recordemos que esta carrera tendrá una etapa cronómetro de 14 kilómetros el día sábado, que también va a influir muchísimo en la clasificación general individual. El descenso y la montaña rompió el grupo, señoras y señores, en tres partes. En la primera de ellas, más de 35 corredores. Cuando vemos aquí la caída de un hombre del equipo de El Cofidis, aquí vemos el grupo que estamos mencionando y la caída del ciclista del equipo francés. Más de 35 corredores, donde vienen las principales figuras. Allí llega también, allí viene el ecuatoriano Jefferson Cepeda y los colombianos Juan Diego Alba y Daniel Méndez, Alba del Movistar y Méndez del equipo Ken Pharma. La figura de Mill Sconzon, el australiano del Grupama, que se fue en solitario, aprovechó el desconcierto, aprovechó la duda y se fue en solitario y puso tierra de por medio rápidamente. La diferencia no es muy larga, la ha mantenido en menos de un minuto, pero la gran capacidad que tiene este corredor en el esfuerzo individual le ha permitido aumentar la diferencia. Aquí viene el grupo, además lo ayuda también el terreno mojado, aunque al final le va a pasar factura a Sconzon. Nos metemos ya en los últimos cinco kilómetros. Aquí va el ciclista australiano del Grupama, que resbaló, señores y señores, a poco de línea de meta, pero solamente perdió 10 segunditos, le permitió levantarse, no se hizo mayor daño y continuar, y el lote no lo pudo, no lo pudo cazar y ya era prácticamente imposible a menos de dos kilómetros de línea de meta. Vamos allí con la imagen de Bel Sconzon, el ciclista del Grupama, que va a ganar la primera etapa de la Vuelta a Valencia, oh sorpresa, pero bueno, tiene las condiciones y lo ha conseguido. El grupo atrás, que persigue con la gente del Arkea, aquí viene también el Movistar con Jerry Masi, Nelson Oliveira, y el colombiano Juan Diego Alba, este grupo numeroso que tiene también a Stephen Kohn, el suizo del Grupama, que es una de las cartas para la Crono, y también tiene corredores del equipo de El Loto, que pueden llegar a imponer su capacidad en el sprint. La victoria, la celebración para Miguel Sconzon, atraviesa la línea de meta y gana la primera etapa de la Vuelta a Valencia, aquí se viene el sprint, vamos a ver si viene el Arkea, el Arkea o el Loto, el Arkea o el Loto, vamos a ver el Loto, Loto, Arkea, tercero, el equipo francés de Nairo Quintana, que no participa, pero aquí está metiéndose en el podio el equipo del Arkea, bien por el equipo francés, que logra un tercer lugar, ya vamos a confirmar quién lo consiguió, se trata de Alan Ryu, el francés, que pierde el sprint con la gente del Loto. Las posiciones de la etapa, primero, Mille Sconzon, segundo, John Degenball, el hombre del Loto a 28 segundos, fue la diferencia, tercero, Alan Ryu, del Arkea, cuarto, Joyce Carlin, del Rally, quinto, Simone Cozoni, sexto, Tybolo Ferrazet, séptimo, Stephen Cohn, octavo, el Kun, que es un hombre favorito para las generales del Grupama, octavo, Fran Bonamour, del Villaví Hotel, noveno, Jonathan Lastra, y décimo, Rémi Mars, de Elvingual Powers. Allí tenemos los 15 primeros de esta clasificación, que cierra, Alex Moladar, del equipo de El Burgos. Vamos a entregarles también todos los que llegaron en ese grupo principal. Jonathan Iber, Savoano Bicot, de Ligisberg, del Arkea, que es otro de los favoritos, aquí se metió en la pelea, Jesús Esguerra, del Burgo, Víctor Lafay, Ander González, el puertorriqueño del Movistar, también aparece, Henry Mas, Mendes, Jefferson Cepeda, Nathan Brown, el norteamericano del Rally, y Juan Diego Alba, que cerró el grupo. Porque los otros llegaron, los que llegaron descolgados del segundo grupo, llegó a un minuto y siete segundos. Allí en el grupo principal también destacamos a Nelson Oliveira, la carta del Movistar para la crono. Bueno, esta será la etapa número dos de la Vuelta a Valencia. Hay que decir que la Vuelta a Valencia tendrá montaña, llegada en alto el día viernes, en la premia de la crono. Pero antes tendremos esta jornada del día jueves, que pinta para los sprinters, para Cali Diwan y para Arnaud de Mar. Tiene un puerto de segunda, pero bien lejos de línea de meta. Vamos a ver si los corredores, los amos de las llegadas masivas, pues imponen su ley en esta jornada número dos de la Vuelta a Valencia. Gracias. 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 Gracias.